¿Por qué la salud y el bienestar son la nueva tendencia? Escucha y pon atención. Porque 8 de cada 10 personas tiene sobrepeso. Porque la industria de la comida rápida no le importa tu salud. Porque la salsa que preparan con los tacos en la calle es preparada con aceite. Porque en el cine solo venden comida chatarra. Porque la gente prefiere refresco y no agua. Porque 8 de cada 10 visitas al médico son por problemas relacionados a la mala alimentación. Porque hay más gente muriendo por malos hábitos alimenticios que por guerras. Porque es tiempo de hacer un cambio. Porque tus hijos copiarán tus hábitos alimenticios y se los enseñarán a sus hijos. Porque la gente prefiere invertir en su casa que invertir en su salud. Y finalmente, porque eso es una oportunidad de compartir un mensaje de salud, bienestar y cambio. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Por qué crees que la salud y el bienestar son la nueva tendencia? Deja tu comentario y nos vemos hasta la próxima. Te habla Cristian Contreras. Saludos.